El Centro Nacional de Consultoría realizó para CMI el consolidado de la favorabilidad de los alcaldes que midió mes tras mes durante el último año. Entre los 10 primeros mandatarios mejor calificados aparecen 6 de Antioquia, 3 de Córdoba y 1 de Cundinamarca. Estos son los resultados. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI midió la opinión favorable de los mandatarios locales de los 127 municipios del país con más de 50.000 habitantes. Estos son los mejores alcaldes de 2014. Mosquera con una marca Nicolás García 84%, Copacabana Antioquia Héctor Monsalve 81%. ¡Gracias! ¡Gracias!